Felicidades, especialmente por este gran encuentro, el día de hoy, estamos a 19 de abril, martes 19 de abril, siendo las 12 horas con 53 minutos, y a nombre del Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, declaro formalmente inaugurada, después de 8 años, hay que recalcarlo, esta Expo Textil Proveduría 2016. Muchas felicidades. Gracias.